hola qué tal amigos yo soy su buen amigo buzolero y el día de hoy te traigo la historia de tres estrellas de oro así es una empresa que está en paro desde el año de 1995 una de las líneas que ha dado brillo al autotransporte de pasajeros sin duda alguna es autotransportes tres estrellas de oro sus orígenes se remontan a la década de 1930 cuando un grupo de voluntarios camioneros michoacanos formaron la empresa Titsitsutsan una empresa que obtuvo permisos para unir a méxico con morelia posteriormente los camiones decidieron dividirse y esta división surgieron dos empresas tres estrellas de oro y la michoacana número 3 para el año de 1947 contaban con autobuses aerocots de 37 asientos el nombre de tres estrellas de oro surgió en el año de 1945 cuando el fundador adquirió el permiso del general de ese entonces cuando el secretario de obras públicas les otorgó el permiso en honor le pusieron como le apodaban el tres estrellas con el tiempo para los años de 1950 tres estrellas de oro fueron siendo más exitosa que la michoacana número 3 en 1952 ambas empresas se fusionaron con el nombre de tres estrellas de oro para entonces este o ya contaba con 62 unidades aerocochos posteriormente mediante la celebración de los convenios e intercambios de otras líneas del autotransporte tres estrellas de oro se fue extendiendo sus servicios hacia el noroeste del país el enlace mediante guadalajara mazatlán se logró en un convenio con la empresa unidos del pacífico mediante un acuerdo con transporte de los mochis poco a poco su servicio se extendió hacia sinaloa entre los puntos recorridos por esa época se encontraban al puerto de manzanillo en la siguiente foto tomada en ese entonces en el año de 1956 te está gustando este vídeo te invito a que dejes tu like y que te suscribas para más contenido de este tipo en julio de 1955 fue puesta la operación en guadalajara de la primera central de autobuses constituida en el país en ese mismo mes el 21 tres estrellas de oro inició operaciones en dicha central así se muestra el anuncio publicado en ese año en esa misma central luego de un recorrido de 55 horas llegó a tijuana la primera corrida directa desde la ciudad de méxico y esto ocurrió el 8 de noviembre de 1958 se trataba de un autobús parlon coach de tres estrellas de oro con el número 65 para los grandes recorridos hacia la frontera se requerían unidades de gran capacidad motriz cómodas y confiables la siguiente foto muestra 17 autobuses gm parlor coach pd 4104 en 1960 transportes norte de sonora se unió a tres estrellas de oro ofreciendo la ruta méxico-nogales con este tipo de acuerdos facilitó al pasajero la posibilidad de efectuar largos recorridos sin necesidad de transbordos así mismo también les evitaron las competencias nada leales y ruidosas entre los años de 1961 y 1964 la gemme produjo los famosos parlón coach así es los pd 4106 este modelo fue el primero en estar motorizado con doble de parlón coach en 1961 tres estrellas de oro adquirió algunos de estos autobuses en el desarrollo de tres estrellas de oro continuó con la incorporación de la tecnología existente en el país con los ya mencionados parlón coach pero sin ningún sin duda alguna integraron ah 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 Gracias por ver el video. La famosísima ruta México-Tijuana y sobrecargo a bordo. Posteriormente se creó autobuses interestatales de México Elite que utilizaba los autobuses Scania con carrocería Marco Polo. Pero si quieres saber cómo fue que nació esta empresa, te invito a que te suscribas para conocer esa historia. Para el 24 de mayo de 1994, el sindicato de 3 estrellas de oro decretó un paro indefinido de labores. Así es, con el fin de un ajuste salarial el cual se le pretendía aplicar a sus trabajadores pero el cual ellos no aceptaban. Este paro indefinido dio pie a la huelga el 21 de junio de ese mismo año. Dos meses después fue declarada legalmente existente por la Junta Federal de Constitución y Arbitraje. Desde entonces, algunos de los operadores inconformes con las liquidaciones ofrecidas por la empresa se han mantenido en una huelga que ellos consideran legal. El nombre de autotransportes 3 estrellas de oro desapareció del escenario nacional y Elite, una de las empresas formadas por 3 estrellas de oro, cubre tradicionalmente su ruta México-Tijuana. Y pues bueno, yo soy tu buen amigo Busolero, si te gustó este video, ya lo sabes, te invito a que te suscribas y si quieres saber la historia de autobuses interestatales de México-Elite, te invito a que lo hagas y me ayudes a compartir este video de igual forma. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!